La Reba y la Morena 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 Agarra los dos patrón Para gozar del amor La Reba y la Morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntar su alrededor Que me pusieron en el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tantas estrellas, ninguna nos hubo amar Pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar Y a los celulares del cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas maldito, que preguntas maldito Agarra los dos patrónico, para gozar del amor La Reba y la Reba y la Reba y la Morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas maldito Que preguntas maldito, que preguntas maldito Que preguntas maldito, que preguntas maldito Ne residential ¿Tú信és la León TNB? Gracias por ver el video.